Y con amor Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Ay que tu amor me está olvidando Tal vez será difícil para mí Es tratar de olvidarte Ay que será de mi destino No vayas a pensar que es mucho pena Si no me haces brillar en mis ojos A solo dos coquinas de gana Que brotas al saber que ya te matas No vayas a pensar que es mucho pena Si no me haces brillar en mis ojos A solo dos coquinas de gana Y con amor a saber que ya te matas Hasta luego ¡Vamos a! ¡Vamos a! A solo dos coquinas de gana ¿A qué serás de mi destino? No vayas a pensar que es tu oferta Sin duda que te río aquí en mis ojos Tan solo dos gotitas de gana Me gusta saber que ella te mata No vayas a pensar que es tu oferta Sin duda que te río aquí en mis ojos Tan solo dos gotitas de gana Y que tú me vas a ver que ella te mata ¡Ajuego! ¡Y con el camarón! ¡En vivo! Y así lo baila ella No vayas a pensar que es tu oferta Sin duda que te río aquí en mis ojos Tan solo dos gotitas de gana Me gusta saber que ella te mata No vayas a pensar que es tu oferta Sin duda que te río aquí en mis ojos Tan solo dos gotitas de gana Me gusta saber que ella te mata ¡Ajuego!